De toda esta gama de talentosos artistas de los sesentas, como ustedes se habrán dado cuenta, pues vamos a tener a grupos como Dejavu, a... Bueno, Gustavo Alonso Briseño, me dicen que se encuentra aquí también, que él es prácticamente un investigador de la música de los sesentas, no sólo de los virus, tengo atendido Gustavo, sino... ...unidades, la primera gran posibilidad que vio fue con Paul McCartney, y de ahí fue cuando fueron formando este grupo. Hay que recordar también que la formación del grupo de los virus no es una casualidad, es el resultado de una transformación cultural que estaba ocurriendo en Inglaterra, toda una transformación en cuanto a música y cultura en general. Entonces, Lennon ve a un músico que le agrada, lo invita al grupo, y así va fortaleciendo este grupo. Ok, muy interesante. Fíjate que me acabas de... Con el comentario que me estás haciendo me acabas de venir otra pregunta a la mente. Me estás diciendo, me estás hablando tú de Europa, o sea, de un país totalmente muy diferente. Yo tenía la idea de que los virus eran de, no sé, de Estados Unidos, por así decir. Entonces, ¿estoy equivocada? Un poquito. Yo creo que un muchito, ¿no? No, es que los virus... ¡Gracias! 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 Vamos al oscuro Vamos a subir mis padres a un concierto Desafortunadamente no me tocó El año pasado le están haciendo lo mismo Ponen todos los videos de YouTube ¿Quién ellos? Primero Me dio a visitar a esta señora Que incluso ella decía que no sabía Por qué preferían a los Beatles Cuando ella realmente estaba más aficionada A los Rolling Stones ¿Qué te parece Gustavo? Pero quiero que me comentes algo Mientras checan esos micrófonos Vete y vete para acá No te me pierdas Quiero que nos comentes algo Sobre qué significa realmente Esa canción de LSD Realmente era algo irónico Por lo cual fue un tanto Los comentarios tristes de entonces Fue un tanto polémico Lo que se escuchaba En ese ámbito social De esa época Pero que Tenía realmente Y tiene un alto significado Porque aparentemente es el nombre de una mujer Pero ellos querían decir algo más que eso ¿Qué nos puedes decir mi querido Gustavo? Bueno Comentábamos ahorita Tras Los bastidores Tras el escenario La canción Luz en the sky with diamonds La La explicación original Que se le da es Que se basa En el dibujo de Julián Julián Lennon El hijo de John Lennon Que hizo en el kinder Él llega un día con un dibujo Y le dice Su papá Mira papá Ese es un dibujo que hice yo en la escuela Y yo le pregunto ¿Qué es eso hijo? Y él dice Es Lucy en el cielo con diamantes Esa fue la historia Que le dijeron a los periodistas A todo ese Todo ese grupo de críticos Que había en aquel momento Y que decían que realmente Muy feo para Solamente Que le dijeron a los periodistas ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí!